Buenos días y agradecer a los asistentes el interés por el servicio de torre y no laringología del Hospital Clínic. Os haré las presentaciones. Yo soy Francesc La Rosa, soy uno de los tutores de residentes. Y os pasaré con el profesor Beznal Esprekelsen, que es nuestro jefe de servicio, además de catedrático de la Universitat de Barcelona. Y después os dejaré con Joan Remacha, residente de tercer año nuestro, saliente de guardia. O sea que hoy no tendrá filtros y os dirá toda la verdad. Y nada, adelante Manuel. Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a este mini-forum. Ya sabemos que el otorrino no es precisamente una de las asignaturas más atractivas, aunque eso es un error conceptual que tiene la Facultad de Medicina, porque realmente es donde hace falta especialistas. Y normalmente suelen apuntarse todos aquellos que no le tienen miedo a la anatomía, porque la anatomía nuestra es un poco más complicada, sobre todo en lo que es todo lo referente a cabeza y cuello. Bueno, ¿qué os puedo decir del servicio de otorrino en laringología? Bueno, que somos 15 adjuntos, conmigo incluido, que hay 8 residentes, 2 por año y que hay muchísimo trabajo. Las ventajas que tendremos, pues que estamos involucrados en la mayor parte de investigaciones que ocurren en el país, con lo cual, pues podréis, si queréis, publicar o acabar la tesis doctoral. Podéis participar en escribir artículos, en escribir capítulos de libro, porque siempre estamos involucrados en un libro de texto u otro. Podéis participar en actividades de presentación en congresos, porque eso lo vamos a estimular. Y sin duda alguna vais a tener muchísimo trabajo, tanto en consultas externas como en quirófano y en las guardias, que son potentes, por decirlo de alguna manera interesante, pero yo creo que es donde se va a aprender que es lo que os interesa a largo plazo. Resaltar, pues que el servicio de otorrino lleva bastantes años como tercer mejor servicio considerado en territorio nacional, lo cual, pues, no deja de ser un orgullo y que además, pues, obliga un poco a mantener ese nivel por parte nuestra. Yo creo que todo lo demás y todos los pormenores, os lo dirá el doctor, casi doctor Joan Remacha, y os explicará qué es lo que se espera si acabáis eligiendo el servicio de otorrino del Hospital Clinic, que es un hospital muy competitivo y que, bueno, obliga a estar un poco a pie de cañón de muchas cosas. Os lo dejamos con ellos. Muy bien, muchas gracias. Yo os hablaré un poquito, como he comentado, soy Joan Remacha, soy el residente, uno de los residentes de tercer año, junto con la doctora Ruiz, y, bueno, os comentaré un poquito desde el punto de vista del residente, cómo es la especialidad de otorrino aquí en el Hospital Clinic. ¿Vale? Como muchos ya sabréis y os habrán comentado quizá en las charlas previas, el Hospital Clinic es un hospital de tercer nivel de alta complejidad. Tenemos una población de referencia de aproximadamente medio millón de, un poquito más de medio millón de habitantes. Cogemos buena parte del centro de Barcelona y la parte tocando a Hospitalet. Y después también somos centro de referencia, para los que no seáis de aquí, de toda esta zona que coge desde Barcelona a toda la Cataluña central y llega hasta algunas regiones del Pirineo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí una gran cantidad de población de la que somos centro de tercer nivel de referencia. Además, aparte del hospital, estamos en contacto con el Instituto de Investigación, que es el IDVAPS, y también muy en contacto con la Facultad de Medicina, que prácticamente forma parte del mismo edificio del hospital. Y, bueno, estamos un poquito en estas tres áreas. ¿Qué hacemos desde Otorrino aquí en el hospital? Bueno, hacemos muchas cosas. Básicamente, nuestro día a día se basa en consultas externas, quirófano y el pase de sala y de urgencias. Pero, bueno, también parte muy importante de la residencia y de la cual vamos a hablar después, y seguro que habrá algunas preguntas, es del tema de las guardias. Después también participamos, como ha dicho el doctor Bernal, en cursos y congresos, de manera muy activa, tanto como participantes como incluso como ponentes. Tenemos facilidad para hacer rotaciones externas, hacemos y recibimos docencia, porque, bueno, tenemos estudiantes de la facultad en muchas partes del año, así que impartimos docencia y también recibimos docencia por parte de nuestros adjuntos. Y después también es un servicio en el que se fomenta mucho la investigación y la realización de la tesis doctoral, ya prácticamente de R3 y prácticamente todos los R4, ya estamos empezando ya o algunos la tienen más avanzada la tesis doctoral. ¿Cómo nos organizamos dentro de los residentes y cómo está organizado el plan docente? Yo os he puesto el plan docente, lo que estamos haciendo ahora mismo. Bueno, si no recuerdo mal, el que tenéis colgado es un poco diferente porque no está actualizado. Hicimos una actualización de las rotaciones y se organizan según lo que os he puesto aquí en esta tabla. Hace unos seis meses, un año, lo cambiamos, estábamos todos los residentes de acuerdo y creemos que, tal y como hemos organizado ahora las rotaciones, pues tienen mucho más sentido. De R1 vamos a tener seis meses con la rotación de patología de benigna de laringe y voz y los otros seis meses van a ser en el quirófano o dentro de la rotación de cabeza y cuello, de la parte de oncología. Así que tenéis que tener en cuenta que de R1 lo que más se prioriza es la adquisición de conceptos generales de otorrino, por lo que no estamos únicamente en esta rotación, sino que se pasa mucha sala, hay bastantes urgencias y las consultas normalmente son más generales. De R2, ya sí que entramos más específicamente en las rotaciones en sí. Hay seis meses de cabeza y cuello y seis meses de otología y otoneurología. De R3, seis meses de otología y otoneurología y seis meses de hernología y base de cráneo. La rotación de otorrino, creo que en el plan docente que hay colgado, pone que se puede realizar o de R2 o de R3. Actualmente la estamos realizando en DR3, en el hospital de San Joan de Déu, durante dos meses. Y para finalizar, de R4 se realizan seis meses en cabeza y cuello y seis meses en rinología y base de cráneo. Y hay una rotación externa opcional de un mes a un hospital externo del resto de España, de Europa o del mundo. Somos ocho residentes, así que cada seis meses se alternan las rotaciones dentro del mismo año de residencia. Este es un planning tipo de la semana para que veáis que todo está muy organizado. Los residentes salimos entre paréntesis. Y otra cosa que quería que vierais es esta última casilla de aquí, que es el sur de guardia, el sale de guardia, para que veáis que en este servicio es obligatorio librar las guardias. Los que, por ejemplo, yo estoy aquí, hoy libro guardia, yo no estoy en el planning asistencial del día de hoy. ¿De acuerdo? Esto se cumple siempre en todos los casos. ¿Cómo son los quirófanos? Si vemos aquí el planning, tenemos doble sesión de quirófano en todos los días, excepto los viernes. Y los miércoles, algunos miércoles de base de cráneo, se comparte quirófano, otorrino y neurocirugía. Por lo que hay entre nueve y diez quirófanos por semana. Siempre, o prácticamente en el 99% de los quirófanos, hay un residente por quirófano. Y en casos de cirugía compleja, por ejemplo, la cirugía reconstructiva oncológica, acostumbra a haber dos residentes. ¿Qué hacemos de quirófano? Como hemos dicho, somos hospital de tercer nivel, por lo que realizamos cirugía oncológica reconstructiva con colgajos. Hemos empezado hace un año a utilizar el robot Da Vinci para hacer la cirugía robótica transoral. Y también estamos dentro del programa de feminización de voz para los pacientes trans. Importante destacar que, bueno, como en muchos otros hospitales no se realiza tiroides. Esta patología la asume cirugía general. Y importante, yo creo que es un punto muy a favor de este hospital. Es que realizamos prácticamente todas las traqueotomías del hospital. Y es un hospital con una tendencia a hacer traqueotomías quirúrgicas. De acuerdo, entonces, en comparación con otros hospitales, sí que el manejo que tenemos de la traqueotomía y de la vía aérea aguda, que es lo que al final el hecho de hacer tantas traqueotomías te proporciona, lo tenemos muy por la mano. Es una cirugía que acostumbran a hacer a los R1, siempre tutorizados los primeros seis meses por los R2. Y después ya se acostumbran a asumir, pasados los seis meses, de manera íntegra por los R1. Hacemos mucha, mucha traqueotomía. De acuerdo, yo no las tengo contadas, pero seguro que entre, yo creo que más de 100 o más de 150 sí que habré realizado. De acuerdo, para que lo pongáis un poquito en perspectiva, yo creo que este es un punto a favor muy importante. Y que realmente da un manejo de la vía aérea muy bueno. Respecto a consultas externas, las voy a comentar brevemente. De R1 nunca pasáis consultas solos, siempre estáis con un adjunto responsable. De R2 a R4 acostumbramos a tener una consulta propia de residente, donde vemos patología general, patología que nos hemos derivado de urgencias para hacer el seguimiento que nosotros consideremos. Y después también, no solamente hacemos nuestra consulta, sino que dentro de las rotaciones, pasamos consulta con el adjunto para hacer la consulta más especializada. Pues si estás en rotación de oído, rotamos tanto por la parte de otología como por la parte de otoneurología, y así sucesivamente. Respecto a las guardias, aquí en el hospital de otorrino, solo hacemos guardias de otorrino. De R1 a R4 no hacemos guardias de cirugía general. De estas guardias están organizadas que de R1 se hacen siempre con adjunto de presencia en el hospital. Y de R2 a R4 son guardias con el adjunto localizable. Entonces, resolvemos toda la patología nosotros. Y si hay alguna... bueno, siempre tenemos el soporte del adjunto, ya sea telefónico, si necesitamos que venga de presencia para alguna intervención quirúrgica o para resolver algún tipo de duda, pues los adjuntos siempre están muy dispuestos a ayudarnos. Nunca encontráis un adjunto que os ponga una mala cara ni que os diga que no va a venir a ayudaros al revés. La verdad es que la relación es súper buena y son todos súper, súper dispuestos. Y muy docentes también. Bueno, según el BOE, el mínimo de guardias son cuatro, el máximo son seis. Normalmente acostumbramos a hacer entre cuatro y cinco guardias. Depende de bajas, que ahora en el COVID ha sido un poquito más complicado cuadrarlas, pero en ningún momento hemos superado las seis guardias. Y se libran siempre. Como os he comentado, está dentro del planning semanal quien libra la guardia y esta persona no va a tener la actividad docente o asistente ese día. Respecto a la parte de docencia, ya os he comentado que tanto recibimos docencia como impartimos docencia a los estudiantes que vienen a rotar. Cada día se hacen sesiones clínicas, donde comentamos a las ocho de la mañana empezamos, hacemos el pase de sala, se comentan los pacientes más destacados de urgencias y algunas interconsultas que tengamos que sea necesario comentar para que el servicio las conozca. Y después, todos los martes, tenemos lo que llamamos la sesión de revisión, en la cual participamos tanto residentes como los miembros de staff, los adjuntos, en la cual un miembro prepara una revisión y ampliación y actualización de un tema. Después, todos los miércoles, los residentes hacemos una sesión para todo lo que preparamos únicamente nosotros. Cada miércoles un residente y la realizamos tanto para residentes como para todo el resto del servicio, en la cual exponemos cada semana un artículo reciente del último mes, últimos dos meses, para mantenernos actualizados en los diferentes apartados de la especialidad. Desde hace aproximadamente un año hemos empezado a hacer clases, cada dos miércoles más o menos hacemos clases de actualización de las diferentes subespecialidades. Tenemos un laboratorio de disección de hueso temporal propio, está 24-7 para nosotros, está dentro del servicio, con lo que lo podemos utilizar siempre que queramos, cuando queramos, está a nuestra plena disposición. Y después participamos en cursos, tanto como participantes, como, por ejemplo, en algunos de oído, participamos también como ponentes. Es un hospital que, bueno, para aquellas personas que os guste más tener un poquito más de autonomía, os lo garantiza, ¿de acuerdo? No tenéis que ver la docencia del hospital como que alguien te venga detrás, como puede pasar en otros hospitales, que alguien te venga detrás a decirte tienes que estudiarte esto para de aquí dos días, sino que es una docencia mucho más independiente, mucho más que cada uno se la gestiona a su manera, pero sí que se requieren unos conocimientos básicos, se van a exigir tanto en consultas como en cirugías, como, por ejemplo, en estas clases que impartimos, donde son clases muy participativas y todos aportamos nuestros conocimientos, pero no tenéis que verlo como que tienes que sentar a estudiar, porque para el día siguiente te van a preguntar, sino que es una formación muy autónoma y muy continua. Respecto a las rotaciones externas, ya os he comentado un poquito, pero de R3 hacemos dos meses en el hospital de San Juan de Adeu para hacer la parte de pediatría. En el hospital clínico no vemos niños, solo vemos pacientes a partir de los 15-16 años, con lo que la parte de pediatría únicamente la vemos en estos dos meses en San Juan de Adeu. Tiene su parte buena y su parte mala. Tiene su parte mala porque únicamente vemos niños en dos meses, pero tiene su parte buena y es que la rotación en San Juan de Adeu, el hospital de San Juan de Adeu es un hospital que es referencia para Cataluña, para buena parte de España, y vienen pacientes también a nivel internacional, de Sudamérica, del centro de Europa, del Oriente Medio... Entonces, es una rotación donde vemos un grado de patología de alta complejidad muy alto. Entonces, sí que si tuviéramos pediatría aquí en el hospital, probablemente veríamos una patología mucho más básica que no veríamos, y entonces nos perderíamos la parte de complejidad pediátrica porque nos rotaríamos fuera, pero en cambio te resta en este otro sentido. Respecto a la rotación externa, como os he comentado, es de libre elección, es un mes y generalmente se realiza de R4. Nosotros elegimos el centro, elegimos el motivo, la causa o la subespecialidad a la cual queremos rotar, pues por interés propio, para ampliar conocimiento, por el motivo que sea, y bueno, entra dentro del planning, así que nunca hay ningún tipo de problema para poder hacer esta rotación. Respecto a cursos y congresos, el hospital garantiza o financia la asistencia a un curso y a un congreso anual. El resto de cursos o congresos a los que se quiera asistir, se puede buscar algún tipo de financiamiento. En el servicio, generalmente nos ayudan a financiar cursos y a financiar congresos, pero bueno, que sepáis que en el hospital se financia un curso y un congreso por año. Respecto a investigación y tesis doctoral, ya lo ha comentado un poquito el doctor Bernal, yo os lo enfatizo un poco, es un servicio que es muy activo, muy activo en la investigación y es muy activo con que los residentes seamos también parte de esta investigación. Esto yo creo que es muy bueno, sí que como más activo sea una persona, pues en más líneas de investigación va a estar, esto ya depende un poquito del interés de cada uno, pero que sí que tened en cuenta, que es un hospital que favorece mucho la investigación, la publicación, tanto de artículos como capítulos de libro, el hecho de publicar también en congresos, dar ponencias, comunicaciones, etc., también se incentiva mucho. Y después el tema de tesis doctoral también, que ya os he comentado, pero bueno, está muy bien enfatizarlo, que de R3, R4 ya se nos aprieta un poquito para entendernos, para buscar cuál sería nuestra línea de desarrollo. Hay gente que no la realiza, obviamente, pero que si estáis interesados en hacerla, hay líneas de investigación suficientes en el servicio como para poder realizarla perfectamente. Y después lo que yo creo que es lo más importante, o una de las cosas más importantes, y que no tenéis que pasar por alto a la hora de elegir la especialidad, y es preguntar cuál es el ambiente en el hospital. La verdad es que yo estoy encantado, desde el minuto uno, desde que entré en el hospital, yo ya sabía que había un buen ambiente, porque ya vine a preguntar, yo estudié aquí y sabía que el servicio de Torino tenía esta fama, de que era un servicio con muy buen ambiente, y la verdad es que 100%. Tanto entre residentes, que somos como un grupo de amigos, como la relación entre los adjuntos, como la relación entre los residentes y los adjuntos, es súper, súper buena, con las compañeras de administración, en quirófano, con los compañeros de anestesia, enfermería de quirófano, es una relación muy, muy familiar. Somos un servicio relativamente pequeño, con lo que se favorece que haya un buen ambiente, que todos sepamos un poquito de la vida de los demás, y estamos la verdad todos muy, muy contentos, muy bien conectados, y el ambiente es muy, muy bueno. Hacemos actividades dentro del hospital, salimos normalmente una vez por semana, una vez o dos veces, una vez cada dos semanas, salimos un grupito a comer, siempre se apunta a uno, se apunta al otro, y después, pues, actividades fuera del horario laboral, también las que queramos hacer. Somos un grupo muy, yo creo que muy sano, muy bonito, y todos estamos el uno para el otro, y trabajamos muy bien como equipo, y yo creo que esto es muy importante destacarlo también. Y creo que también es una cosa que tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir y preguntar en todos los hospitales. Así que, sin más, espero que... Bueno, espero vuestras preguntas. Aquellos que decidáis elegir el Hospital Clinic, yo con la mano en el corazón os lo digo, creo que es una muy buena elección, y creo que es un hospital que nos da muchas posibilidades, que aprendemos muchísimo, desarrollamos un grado de autonomía que yo, cuando entré de R1, ni sospechaba que pudiera llegar a tener, y la verdad es que nos desenvolvemos muy bien. Favorecen mucho nuestra docencia, favorecen mucho nuestra... Bueno, que cada uno desarrolle su potencial, así que aquellos que lo elijáis, pues, seguro que será una muy buena elección y seréis muy bienvenidos. Os dejo aquí un par de correos y dos números de teléfono de nuestras R1 por si queréis contactar con ellas. Ha pasado que en las últimas horas antes de la elección del MIR hay llamadas de última hora o hay audios o mensajes de WhatsApp de última hora, así que os recomiendo que os los apuntéis por si tenéis dudas de última hora que os podamos ayudar. ¡Gracias! ¡Gracias!